Una entrada para descargar libros de dominio público. Ahí tienes una tabla con páginas que te permiten descargar libros. Gratis. No, libros de dominio público. Porque libros gratis hay un montón de páginas para descargar, igual que películas, igual que un montón de cosas, pero... Libros de dominio público. Pero esto es legal, ¿vale? Yo quiero hacer cosas legales, os tengo que enseñar a hacer las cosas legalmente. Además, una amiga le regaló a la hija un Kindle. Todo el mundo sabe lo que es un Kindle, ¿no? Un Kindle, ¿no? Kindle. Y, ah, es que no tengo libro, no sé qué. No tiene libro. Tiene todo... Pero es un antiguo, ¿no? Yo qué sé. Yo encontré... Bueno, yo llevo toda la vida descargando libros de esto. Os voy a poner... Lo mínimo. Entonces, en la tabla ponéis esto. Ahora lo explico y lo pongo. Esto lo podéis copiar como está. Hemos encontrado un libro sobre el tema... La matemática desde un desierto. Que quizás te pueda interesar. Ahora pongo el enlace. Ponéis un enlace al libro. Yo probé ayer a enlazar el libro directamente. Es decir, yo dije, hay dos opciones. Podéis descargar el libro y subirlo al sitio o enlazarlo. Pero no me dejó subir el libro porque los tipos de archivos hay PAP. Y comprimido, mi WordPress lo tengo que cambiar. No permite. ¿Por qué? Porque puede tener virus. Me da igual, pongo un enlace al libro y ya está. Y yo qué problema tengo. ¿Cómo se hace un enlace? Ponéis, yo qué sé... La llamada de Catulu. ¿Cómo se escribe? Creo que así. D-H-P-L-O-V-C-R-A. Enlace. Le da ahí, insertar enlace. En WordPress sale directamente la barrita con el icono este, que es así y tiene una línea. Pongo, voy a poner cualquier cosa. Pegáis la URL y ya está. Luego podéis poner una foto del autor. No la vais a encontrar. Si es alguien muy raro, podéis poner imagen de la portada del libro. El libro es de... ¿Sabéis? Hace captura de pantalla en el ordenador. Vale. Y luego una breve biografía del autor. Por ahora os voy a dejar, ya la semana que viene no, copiáis las tres primeras líneas de Wikipedia y ya está. Autor, autor. Páginas que he encontrado yo. Página, URL, descripción. Esto lo crearon al principio de Internet. Creo que en los 2000 o por ahí, ya había, o antes, ya existía esta página. ¿Vale? Project Gutenberg. Ahí tiene el libro para morirte. URL. Lo de la URL es una tontería porque lo que hay que hacer, para hacerlo bien, es... Tú te escribes el texto y lo enlaces a la página. Al poner la URL está feo. Pero yo la quiero poner en la tabla. Proyecto de biblioteca con libros de dominio público. ¿Vale? Venga, ¿qué busco? Yo voy a buscar lo mío, ustedes buscáis que no encontráis inglés, gramática inglesa. No os rayéis. Y si os rayéis mucho y no tenéis tiempo de buscar, ponéis Edgar Allan Poe y me enchufáis ahí un libro en condiciones. Poesía de Edgar Allan Poe, los trabajos, volumen 5, volumen 4. The Raven Edition. Este mismo. Historia famosa de fantasma. ¿Vale? ¿Cuál me descargo? Ayer me preguntó uno cómo se descargaba. Mira, tenía enlace a Dropbox, a Drive y a OneDrive. Y yo le da aquí y se descarga el archivo y luego lo enlaza ahí. Que no se puede subir y no importa. Cogéis aquí y le doy al botón derecho. Copiar enlace. Ah, bueno. Sí. Estoy buscando el libro. Ponéis aquí... ¿Cuál era? Historia. De fantasmas. Modernas. ¿Vale? Y lo enlazáis a... A de donde se descarga. Si quitan el enlace, pues ya se pierde. Portada del libro. Por si hay... Oye, no se recorta con esto. ¿Se recorta o no? Espérate. Espérate, pero es que... Yo sé en Windows, aquí no sé. No sé. Vamos a ver, José Luis. No veo ninguna herramienta de recorte. Sí sabía, era para ver si estaba ya teniendo. Claro, pobre. Sí. ¿Lo puedo copiar y pegar o no? Está feo copiar y pegar, pero bueno, lo podéis hacer en WordPress también. ¿Vale? Y ahora, el que no conozca a... Es que Aralán Poe tiene un problema, ¿eh? Totalmente. Ah, es que... Es que aquí tampoco estudiáis literatura inglesa. Nosotros estudiamos el año pasado literatura universal. Y viste a Poe, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, claro lo dices tú. Y a Lovecraft, a Lovecraft no. A Lovecraft no. Y es el mejor, el mejor que poe 20.000 veces. Ah, bueno. Project Gutenberg, voy a poner tres páginas. LibriVox, que no tiene nada que ver con el partido político. Tenía que hacer chiste. Que yo sepa. Que yo sepa. No, esta página lleva un montón de tiempo, fuera broma. Que yo sepa. Hay un vídeo de esa y no te ganas de esto. Lo hice ayer, pero... Este lo estoy haciendo ahora. También hay un montón de audiolibros. ¿Vale? Aquí hay audiolibros. Usted puede hacer voluntario para leer libros. Y te salen gratis. ¿Vale? Está muy chulo. Venga, Poe. Edgar. ¿No hay? Qué raro. Se ha quedado para... 219 megas. Vea, aquí tenéis, pero... Tenéis... Bueno, eh, ché, quieto, quieto, quieto. Tú tienes el torrent, tú eres un pirata. No. A ver, ¿alguien sabe lo que es tu torrent? Sí. ¿Alguien no lo sabe? Vale, pues... ¿Cómo se nota la gente que tiene Papagama, Amazon y Netflix y HBO? Es una página que se creó con la idea de compartir archivos. Pero eso se llama Peer to Peer. Peer to Peer es que se comparte por pares. Entonces, tú tienes un archivo y el programa de ese sirve para buscar de toda la gente del mundo mundial que tiene el archivo que tú buscas. Y entonces tú lo pides y te lo descargas de esa persona. Si lo tienes más personas se van repartiendo los paquetes, pero... Y tú tienes cosas en tu disco duro, cosas tuyas, y las compartes con los demás. Claro, eso se pensó, Peer to Peer, que chulo, pa, no tener un servidor centralizado que tuviera todo. Que si se caía, ya se había perdido todo. No, los archivos están... Lo tiene todo el mundo y los comparte todo el mundo. Eso es como una... No puedo decir la palabra. Todo el mundo con todo el mundo. Mientras lo tenga, está bien. Claro, que empezó la gente a descargar y ver. Pues película. Básicamente película. Entonces, claro, el pirateo, el torren, no. Hay cosas en torren que no son piratas. ¿Vale? ¿Y cómo consiguen tenerlo? O sea, para poder tener eso en todos los ordenadores, primero no tienen que tener una persona. No. No. A ver, yo creo... Imaginaros que a alguien le interesara... Yo qué sé, yo escribo programación didáctica de José Luis. Yo la tengo en mi carpeta de descarga. Y si alguien busca programación didáctica, la va a encontrar. Pero las cosas de pago, si le paga a alguien en el cine, lo supongo. No, pero es que cosas de pago. Claro, las cosas de pago. Bueno, es que antes era un rollo de las películas porque tenía que esperar o que alguien hiciera un screener en el cine, que yo no he visto un screener en mi vida, o cuando saliera en DVD la ripeara y la pusiera. Ya no, ya. O sea, lo pone en Netflix, ya alguien lo tiene, dices tú. Bueno, pues ese es el origen. Está muy bien. Para mí, a mí me parece muy bien, pero claro, ya esto pirateo. Bueno, no. Esto es lo único que no es pirateo. Entonces usted puede descargar con Torrent, que es muy cómodo, el enlace, pero también te lo puede descargar directamente. Lo puede escuchar en iTunes. Está muy bien. Y a mí me sirve para el inglés. Yo no sé si lo hacéis, pero hay gente, cuando, bueno, ¿sabes lo que es Audible? Sí, ¿no? Sí, sí. Hay gente que se dedica a escuchar libros. Un amigo mío que es segurata, se ha tirado sobre escuchando libros. Porque se aburre. Y digo, bueno, pues ya está. Como tampoco puede... ¿Qué le persiguió a un hombre que ha robado y el audio de libros sonando de fondo? No, lo de seguridad perseguí pocos. Ellas hacen así, llaman a la policía y ese es su trabajo. Que es la ley, por lo visto. Tú no puedes ir, lo de seguridad no llevan... Bueno, no sé, cada uno será... Pero vamos, en una... Yo... Claro, es que en inglés no hay listening, en selectividad, entonces da igual. Pero para coger idioma, tú estás escuchando libros en inglés y... Está muy guay. Ahora, aquí no lo hacen profesionales, pero son gente que habla en inglés. Yo qué sé. LibriVox. Audiobooks. En inglés. Yo cuando descubrí esto flipé. Y había otro, y yo no me acuerdo el nombre. Archive. Vamos a ver. Por favor, ¿eh? Por favor, cuando alguien os diga algo del ordenador, no digáis archive, ¿vale? Archive. Sí, sí, sí. Archive. ¿Vale? Por favor. Que aquí hay hasta vídeo y todo. ¿Vale? Venga, ¿qué busco? Bueno, es que yo, claro, yo como soy muy fan, soy anglófilo, vamos a buscar Cervantes. Vamos a ver lo que hay. Vea, y audios también. Cervantes, una biografía de Cervantes, por lo visto. Biografía. No sé, la historia o cómo escribe. Don Quijote de Miguel de Cervantes en inglés. O vale. O bien. Entonces, el que no lea de aquí es que no quiere, ¿vale? Y luego tiene la biblioteca del centro, que tiene un montón de libros guays. Os lo pone para leerlo en pantalla también, que no está mal, pero bueno, yo prefiero descargarlo. Mira, tenía aquí para escucharlo. Uy, ¿ve? Se está escuchando, ¿no? Está cargando. Yo he elegido uno bueno. ¡Same mountain district in the north of Spain! The family of Cervantes is commonly side to our way of Galicia, Norigi. Was at Cervantes in the northwest corner of Old Castile. Closetote junction of... Was at Cervantes in the northwest corner of Old Castile. Closetote junction of Castile, Leon. Ant de Asturias. Así happens. Te risa complete historia of the Cervantes family frontetent. Centurio y montotent. Sevententent. Ant un verde titre of illustrious ancestry. Glorios leds. Ant nole posterity of the famos Nuño Alfonso Alcánero. Toledo. Uwe no le rittenin 1648 lite. No os rayéis con el libro. Si encontráis algo de lo vuestro bien, si no me ponéis Poe, Lovecraft, Cervantes, whatever, ¿vale? Y ya está. La semana que viene es Amen. Y ya está.